Una de las preguntas más comunes que escucho sobre la vacuna es si se pueden mezclar los diferentes tipos de vacunas cuando se da la dosis de refuerzo. Y la respuesta es que sí. Se ha demostrado que la dosis de refuerzo que es diferente de la vacuna original que se recibió, resulta en una respuesta inmune y protección contra COVID-19 muy similar a si se hubiera dado el mismo tipo de vacuna. Los estudios inclusive que se hicieron específicamente en mezclar los diferentes tipos de vacunas no demostraron ningún problema con seguridad. Así es que lo importante es recibir su dosis de refuerzo y la dosis la puede recibir con Aki llamando a nuestra línea de citas al 408-972-2061